Sí, nosotros estuvimos pescando para lejos, fuimos a pescar y... ¿Zona Uruguay? Zona Uruguay, sí. Fuimos pescando bicicleta y lejos y con un amigo y ellos fueron y le sacaron la bicicleta. ¿Quiénes ellos? Los guardaparques. ¿Del lugar? De la zona. De la zona Uruguay. Ahí le sacaron la bicicleta y nosotros fuimos para hablar con ellos y ellos no le hicieron caso. Ellos daron vueltas y se fueron. Le dejaron caminando. Son como nueve horas de caminada le dejaron. Y le sacaron a la conservadora con hielo, a un amigo le sacó la ropa y llevaron hasta la ropa a un amigo. ¿Y vos estabas ahí también? Sí, yo estaba junto. O sea que todavía no llegaron a meterse como para pescar, digamos así. ¿O estaban en la zona...? Estaban pescando ya. Sí, estaba pescando. ¿La bicicleta ahí con ustedes? Sí, estaba guardado en la sombra, sí. En la capuera. De ahí ellos llegaron y nosotros cuando fuimos para hablar con ellos, ellos dieron vuelta y se fueron. Le dejaron caminando. Bueno, ¿y pudieron recuperar la bicicleta? ¿Al menos no les lastimaron, no les hirieron? No, la bicicleta no, no le pudieron dar. ¿A este tiempo todavía no le devolvieron? No, todavía no. ¿Pero ustedes reclamaron o tus amigos reclamaron? Mi hermano fue y reclamó y no le dieron. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron que no porque ya había pasado ya y ellos ya tenían guardado a otro lado. Ahí ya no le pudieron dar mal. Ahora, Walter, en comparación a lo que les pasó a los otros chicos que le balearon, ¿ustedes no sufrieron esa suerte, digamos? No. No, por suerte no le pasó eso. Esa mala suerte, en realidad. Sí. Y a los otros fue mala suerte para ellos porque pasaron mal ellos. Y los guardaparques o personal ahí de Ecología Uruguay, ¿ustedes le pudieron individualizar? ¿Estaban uniformados? Contanos un poquito, ¿quiénes son, no? Estaban ininformados, sí. Tenían, o sea, estaban haciendo su trabajo, estaban todos ininformados, sí. ¿Y el trabajo de ellos es sacarle la ropa y sacarle la bicicleta? No, en realidad no pueden hacer eso. No, no tienen por qué hacer eso. Eso que en vez de llegar, hablar primero con nosotros, no, ellos vinieron, agarraron nuestras cosas y llevaron nomás, sin hablar. Y le dejaron a nosotros ahí. En vez de ayudarle un poco o hablar con nosotros. O pedirle que se retiren, si no era zona, ¿no? O pedirle que se retire, sí. Ayudarle un poco. No, ellos agarraron las cosas y se fueron nomás. No, ellos agarraron las cosas y se fueron nomás.